Nano Top, producción audiovisual. Se llama indispensable de los temas originales del manto de tierra caliente, para todos los enamorados. Llegaste cuando menos lo esperaba a mi corazón, llenaste con tu amor y luego donde estaba todo mi dolor. Tan solo vas una mirada que pusiste en mí, en ella pude ver tu alma que me haría feliz, tan feliz. Llegaste mi camino y te quedaste aquí, me disteco mis miedos, volví a sonreír. Me vuelto indispensable como el aire pa' vivir, te necesito tanto por el que ya eres para mí, indispensable. Y de veras que ya no puedo estar sin ti, ¡ay, qué calor! En el sello de tu sonrisa me cubrió de fe, tus manos cuando me acarician hacen que se merece el amor. Y era la pieza que faltaba para mi existir, la luz que yo necesitaba para ser feliz. Llegaste mi camino y te quedaste aquí, me disteco mis miedos, volví a sonreír. Me vuelto indispensable como el aire pa' vivir, te necesito tanto por el que ya eres para mí, indispensable. Me vuelto indispensable como el aire pa' vivir, me disteco mis miedos, volví a sonreír. Me vuelto indispensable como el aire pa' vivir, te necesito tanto por el que ya eres para mí, indispensable. Me vuelto indispensable como el aire pa' vivir, te necesito tanto por el que ya eres para mí, indispensable. 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 Claro que sí, por ahí de los temas originales del Mante de Tierra Caliente. Indispensable. Gracias.